Y seguimos con las quejas de la población quienes han establecido tandas de apagones y altas facturaciones en diversos sectores de esta ciudad de Santiago. Esto ha llevado a que la población tome las calles en el sector Matanzas con quema de neumáticos se manifestaron en tal sentido exigiendo a las autoridades que tienen que ver con este tema que intervengan, que presten un mejor servicio. Denuncian que hay establecimientos comerciales grandes y pequeños que experimentan pérdidas económicas, ya que los productos que requieren de refrigeración se echan a perder por la falta del servicio de energía eléctrica, representando esto un gasto adicional de reinversión, por lo que piden cuanto antes el cese de las interrupciones. Adiós aquí por los apagones que están quemando goma. Bueno, la noche era a la una de la mañana y yo estaba bajo una mata de mango, matando moquitos. Porque la luz llega cara, entonces también el problema que está pasando ahora aquí mismo, tengamos como dos semanas, que la luz se está yendo diario, entonces y cuando la luz se va mucho así, la luz llega más cara. Usted me pasó la hora de dormir, que era a las nueve, y llegó como a las una, ya no pude dormir más. Y una calor, y un sudor, y ahí no, no, no. Por ahí nadie duró. Había uno bailándose a las once de la noche, porque no podía estar contando. Es lo que tiene que hacer, quitar la cuesta de ahí, cuesta no sabe de esto, ni el director de Corazán sabe de esto, tampoco, de agua. El señor presidente de la república, Luis Abinader, lo que tiene que hacer, quitar esa gente de ahí. Allá está pasando el mismo problema, allá se está yendo la luz, ya tú sabes, uno pagando tarifas carísimas. Y lo propio ocurrió en sectores de La Vega. Con quema de neumáticos, la población se manifestó. Sectores como Villa Francisca, el residencial de Espradel, Los Pomos, La Sigua, Villa Rosa, Los Multis, Las Maras, María Auxiliadora, Don Bosco, Arenoso y otros son de los tantos afectados con las interrupciones, por lo que solicitan sea regulado el servicio. Ahí estamos viendo en pantalla las imágenes de estas manifestaciones. Y vamos a escuchar la versión ofrecida por el representante de Edenorte en esta ciudad de Santiago. Hablamos de Andrés Cueto. El gerente general de Edenorte coincidió con las declaraciones del ministro de Energía y Minas, quien estableció que el servicio de energía eléctrica se estará regularizando a partir de la próxima semana. Cueto reafirmó la información ofrecida por el presidente de la República, Luis Abinader, quien detalló que dentro de las soluciones al servicio energético del país está la adjudicación de una planta eléctrica de unos 800 megavatios de gas natural en Manzanillo, que también tendrá su propio depósito de combustible y será más económica que Punta Catalina, porque contará con dos unidades de 400 megavatios para cada una, sumando 800 megavatios. Esto durante una rueda de prensa de la República Dominicana, donde el ingeniero Andrés Cueto estableció que la presente administración proyecta aumentar la generación eléctrica. El déficit de generación que está afectando a la República Dominicana se ha manifestado con múltiples interrupciones debido a que la administración pasada no programó, no planificó el desarrollo energético de la República Dominicana. Y al no contar con una reserva suficiente de un 10% a un 15%, con la salida de cualquier planta importante por mantenimiento o por un tipo de reparación rutinaria, esto nos generó un déficit. Y lo hemos visto con la salida de Punta Catalina, con AES, con Los Minas, con Ajaina Turbogás. Esto ha generado inconformidad, intranquilidad en muchos sectores en la República Dominicana. Hemos sido, recibido ataques de vandalismo en múltiples localidades, como el caso de Montecristi, en Puerto Plata, en Jimala Vega, en Maimón Bonao, en San Francisco de Macorís, en Nagua. O sea, hay vandalismo y lo tenemos identificado. La República Dominicana en esta administración se está preparando para instalar sobre los 2.000 megas con la construcción de una nueva terminal en Monzanillo, con dos unidades de 400 megas que sumarían 800 megas.